¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias, un privilegio, una oportunidad maravillosa de estar con ustedes esta mañana. Vamos a hablar ahora de algo que nos hace daño y que a veces no nos hemos dado cuenta, pero vive en el seno de nuestra familia. Ahí comienza este problema tan grave llamado clasismo, racismo y discriminación. Esto que acabo de mencionarles es un cáncer social y que definitivamente hace muchísimo daño. En mi experiencia, por ser moreno de perfil indígena, en algún momento he recibido la inconformidad de algunas personas. Para quienes vivimos en los Estados Unidos, es el pan nuestro de cada día y en estos tiempos parece que se acrescenta aún más. Sin embargo, debo decirles que eso no me incomoda, porque en algún momento que he sido agredido, afortunadamente me ha pegado a las leyes y hemos salido victoriosos, gracias a Dios. Afortunadamente nadie está por encima de la ley, incluso ni el presidente mismo está encima de la ley. Así que todos podemos salir adelante. Pero lo que más me duele es cuando esto ocurre con nuestra propia gente, en nuestro propio país de origen, en este caso México, con nuestra propia raza, con nuestra propia familia. Ahí es donde verdaderamente a mí en lo personal me duele. Tal parece que aquella frase que nos decían los abuelos de que para que la cuña apriete debe ser del mismo palo, cumple con lo anterior. El clasismo es la diferencia que se hace de clases sociales. Tú eres de la media, de la alta o de la baja sociedad. No perteneces a un círculo económico, político, religioso o social. Esos clasistas tienen la oportunidad de pisotear a los demás. Ocurre con autoridades, incluso con cultos religiosos. Horrible cuando ocurren escuelas, centros nocturnos, restaurantes, por doquier. Pero el clasismo, el clasismo solo es hijo del racismo. El racismo es aquel que te ataca por tu raza, por tu origen. Y vamos más allá con la xenofobia, esa fobia a lo que tú eres o por quien quieres ser. Este conjunto de situaciones es una capacidad malvada de algunas personas para denigrar, tener fobia, recelo a los seres humanos, por su origen, color de piel, idioma, sexo. Y para no seguir abundando en conceptos, voy a ir al punto. Si tú eres de esas personas que discrimina a un indígena, porque tú te consideras superior, llamas a la persona que te asiste en casa, criada, gata o chacha, de manera despectiva, y le das el peor salario porque consideras que no merece más. Eres de los que excluyen a un amigo, familiar o persona conocida por el color de su piel, porque es más morenito que tú, despectivamente le dices prieto. ¿Le das preferencia a un hijo o familiar solo porque sacó los ojos de color de la abuela o del abuelo y lo conviertes en el patán de la familia porque su color le hace sentir que es superior? ¿Eres de esas personas que para hacer sentir menor a alguien o para ofenderlo le llamas naco, corriente? Tu piel blanca o morena clara, tus ojos verdes azules o tu pelo güero no son mejores que los ojos negros o la piel morena o cualquier otro color. El verdadero valor de una persona nace en su integridad y su honestidad. Si tú has sido víctima de discriminación, denuncia. Tal vez encuentres que las autoridades puedan ser corrompidas, pero ¿sabes qué? ¡Hazlo! ¡Hazlo! No todos los servidores públicos son corruptos. Tú siempre haz la parte que te toca. Recuerda que todos somos iguales. Desafortunadamente, la mitad de los mexicanos aceptan que hay discriminación por el color de su piel en una reciente encuesta. También, el 72% de la población considera que realmente hay racismo en México. Y en Estados Unidos, ¿qué decirles? El perfil racial te puede llevar a ser señalado como ladrón, abusador, vendedor de drogas. En varios estados de la Unión Americana han realizado experimentos para demostrar que oficiales de la policía detendrán a afroamericanos, hispanos y musulmanes en su mayoría. Más que cualquier otra raza, solo obedeciendo a un perfil racial. Por ello, quiero recordarles que debemos hacer conciencia. Esta semana los invito a hacer conciencia sobre la discriminación, la xenofobia, el racismo, sobre estos males que aquejan a nuestra sociedad. Este es uno de los mensajes más hermosos, íntegros, que nos dejó el maestro Gabriel García Márquez y que sirve a la conciencia humana. Ojalá le hagamos caso. El maestro Gabriel García Márquez decía, Un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. Yo soy Juan Corazón y los espero la próxima semana. Muchas gracias por seguirnos, Juan Corazón Oficial, en Instagram, Twitter y Facebook. Y en nuestra página oficial, juancorazon.com. Muchas gracias y como dijo uno de mis maestros, Si estamos respirando, la estamos haciendo.